El municipio de Tránsito ha tomado medidas de acceso controlado a nuestro pueblo para hacer frente al coronavirus y tratar de que esta pandemia no llegue a tránsito. Los accesos van a ser por la calle Pellegrini y Roque San Peña del lado norte y por la calle Rafael Núñez y Primo Pese del lado sur. Los demás accesos van a estar todos cerrados. La zona norte no va a tener puntos ni puestos sanitarios, pero sí los comerciantes, los vamos a charlar con ellos, nos van a enviar a los proveedores o de antemano ellos les van a avisar a los proveedores que tienen que pasar por este control para llevar la ficha y que el comerciante pueda ver que está apto para circular por nuestro pueblo. El punto sanitario va a estar aquí donde funciona el parador terminal. Va a haber gente de nuestro municipio controlando los que entran y los que salen, a los que entran específicamente a nuestro pueblo y les van a hacer unas preguntas para nosotros saber de dónde vienen y si está en buen estado de salud para controlar que no tenga posibilidad de tener coronavirus. Los cuatro accesos a nuestro pueblo van a cumplir un horario de 6 y media de la mañana a 20 horas, de los cuales van a tener una ficha donde van a hacer unas preguntas muy rápidas para saber de dónde vienen y a dónde van y si están en buen estado de salud. Si hay alguna sospecha van al punto sanitario, que los mismos agentes municipales los van a enviar al punto sanitario para que en ese lugar se le controle si tienen o no tienen fiebre. En la segunda etapa estamos analizando cómo vamos a hacer el control de acceso a la Villa del Tránsito. De igual forma, yo les quiero dejar la tranquilidad por una cuestión epidemiológica y social. Este control, haciendo todo esto, nos vamos a evitar de un gran, y vamos a controlar a un gran porcentaje de gente que ingresa a nuestro pueblo. Esta medida la tomamos por este motivo. ¿Ustedes se acuerdan que el 20 de marzo empezamos la cuarentena? Estos son los números de casos, eran muy poquitos aquella vez y no pasó mucho tiempo. Hoy es 15 de abril, los casos están aumentando, ya hay expansión comunitaria y este es el momento de cuidarnos, por eso la municipalidad toma esta gran medida de responsabilidad social. Pero, ¿qué es lo que queremos lograr nosotros, en mi pueblo y en la Argentina, con toda la gente que está detrás de esto? Queremos que los números de casos, en vez de que se disparen y lleguen, y sean muertes, muertes, que puede ser uno de nosotros, se genere una meseta de casos que aparezcan lentamente, porque llegado un momento, si esto no sucede, el sistema de salud nacional se va a encontrar desbordado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!